La robótica continúa avanzando sobre diferentes áreas. En este informe del mapa digital lo que vamos a mostrar es un robot que ayuda a las personas acompañándolas y también en su salud. Pillow es un robot que se mueve entre dos campos de trabajo, el de la salud y el de hacer compañía. Más bien podríamos situarlo en el primero, ya que su utilidad principal es la de servir los medicamentos. Podrían haberlo creado con un aspecto más sobrio, sin carita y menos simpático. Pero Pillow quiere recordarte la dosis de medicina y el momento en la que tenés que tomarla de una forma atractiva. Además es una especie de asistente personal para muchas cosas, capaz de resolver preguntas sobre salud, ejercicios, alimentos y medicina. La idea es muy ambiciosa, ya que desarrolla un dispositivo conectado con pantalla, cámara y la capacidad de reconocernos. Podemos empezar por relacionar de forma inalámbrica nuestros gadgets para tener un mayor control. Pero se puede llegar incluso a pensar en videoconferencias con el médico. La empresa creadora es Pillow Health. Ellos cuentan que el robot tiene unos compartimentos preparados para que puedan guardar medicinas el tiempo necesario sin ningún problema para su uso. Al margen de su orientación hacia la salud, aprovechando su inteligencia podemos mandarle recordatorios por vos y él los archivará para alertarnos cuando corresponda.